Una niña de 13 años de edad resultó con fuertes lesiones y una fractura en el pie luego de ser atropellada por un vehículo en el empalme de Boaco. Francisco Cantillano estuvo en el lugar y este es su reporte. Con golpes en todo el cuerpo y fractura expuesta en su pie izquierdo resultó una niña de 13 años de edad. La menor intentó cruzar la vía cuando fue impactada por un taxi Yaris color rojo. El conductor del vehículo se quedó en el lugar a espera de los agentes de tránsito. El accidente se registró en el sector de las Tunitas, el Talalate, kilómetro 80, carretera al empalme de Boaco. Vamos en el Talalate, donde una muchacha cruzó la vía atrás del bus. Estuvo pasando un taxi al otro lado y fue golpeada. Gracias a Dios no fue mucho, pero sí se golpeó. La menor de edad fue trasladada por bomberos al hospital, mientras agentes de tránsito se presentaron al lugar para realizar las investigaciones del accidente. En Boaco, Francisco Cantillano.